Buenas noticias de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana. Pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo le aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, el Evangelio de San Lucas, del capítulo 18, versículo 9 en adelante, dibuja las dos clases de personas que existen en este mundo. O podríamos decirlo de otra manera, las dos clases de creyentes. O dos formas de actuar del ser humano. Una que es agradable a los ojos de Dios. Y otra que no. Lo curioso es que lo que es agradable a los ojos de los hombres, es desagradable a los ojos de Dios. Y lo que es agradable a los ojos de Dios, es desagradable a los ojos de los hombres. Vean ustedes, la enseñanza del Maestro. Jesús, tu Señor y mi Señor. ¿Qué nos enseña hoy? Abramos el oído. Escuchemos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer la Reina Valera como siempre. Porque muchos hermanos que no son de la Iglesia Católica nos siguen a través de las redes sociales. Escuchemos. A unos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos. Como justos. Vean, aquí está el primer grupo. Aquellos que confían en sí mismos y se creen justos. Y menospreciaban a los otros. Miren como la Biblia dice que no podemos menospreciar a los otros. Que no podemos creernos nosotros justos y los demás pecadores. Para aquellas personas que en el mundo actual se consideran justos y a los demás lo miran como pecadores. Para ellos es esta parábola. Y si usted o yo estamos metidos en ese grupo de personas que nos creemos justos y que consideramos a los demás pecadores. y no miramos nuestra miseria, para nosotros es esta parábola, esta enseñanza. Dijo también esta parábola. Dos hombres. Dos hombres. Dos grupos de personas. ¿En qué grupo está usted? No hay tres grupos. O está en este o está en este. ¿Se acuerda del borrachito? Que se paró en medio del pasillo del transporte y dijo De aquí para allá son unos ladrones. Y de aquí para allá son unos homosexuales. Y se paró uno de aquí mucho bravo. Y dijo, momentico. Yo no soy ningún ladrón. Le dijo, muy bien. Pase para allá. Así dice Jesús hoy. Jesús dice hoy. Hay dos hombres. Dos grupos de hombres. El uno aquí. El otro allá. Pero un momentico. Yo no soy de este grupo. Muy bien. Pase para acá. Vamos a ver en qué grupo está usted. Y en qué grupo estoy yo. Pero ojo. ¿Cuál es el grupo que Dios ve con buenos ojos? ¿Y cuál es el grupo que Dios no ve con buenos ojos? Va. Dos hombres. Otra vez. Dos hombres subieron al templo a orar. Los dos eran creyentes. No eran ateos. Los dos eran creyentes. Aquí está. Una persona creyente tiene dos opciones. Ustedes y yo somos creyentes. Como estos dos hombres que fueron al templo a orar. Los dos eran creyentes. Uno era fariseo o bárbaro. ¿Cómo llamaba el primero? Fariseo. Levanten la mano. Mejor no la levanten. Los que quieren ser fariseos. Los que quieren estar en el grupo de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Vean. Uno era fariseo. Y el otro publicano. Y el otro era un pecador. Un publicano. ¿Quién quiere ser fariseo? ¿Y quién quiere ser pecador? Un pecador tampoco. No quiero ni estar ni en el grupo de los pecadores. Ni en el grupo de los fariseos. Pero tenemos que estar en alguno de esos grupos. O soy fariseo o soy pecador. Ahora, escuchen. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Vean el fariseo. Aquí está el retrato del fariseo de aquel tiempo. El fariseo de este tiempo. Y el fariseo de todos los tiempos. El fariseo no ha cambiado. Y ese fariseo puede ser usted o puede ser yo. Pero, ¿cómo lo sabemos? Por el retrato que Jesús coloca en la Sagrada Escritura. Un retrato hablado. ¿Cómo son los fariseos? De pie oraba dentro de sí mismo. Y decía. Escuche cómo ora un fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. ¿Cómo son los demás? Ladrones. Ladrones. Injustos. Injustos. Adúlteros. Adúlteros. Yo no soy así. Gracias a Dios, yo pecado no tengo. No soy como los demás. Y no solamente eso. No solamente dice. Yo no tengo pecado. No soy ladrón. No soy adulto. No soy esto o aquello. Ni aún como este publicano. Y mire cómo desprecia. Al pecador. Al publicano. Yo pecado no tengo. Pero los demás sí tienen pecado. A eso se le llama fariseo hipócrita. Y cuando Jesús coloca que los dos estaban en el templo, significa que siempre habrá en la iglesia de Cristo, fariseos y pecadores. El pecador tiene remedio. El pecador tiene remedio. Cristo es el salvador. ¿A quién viene a salvar? Al pecador. Y si no viene a salvar al pecador, ¿cómo decimos que es salvador? Y si no tiene a quién salvar, entonces, ¿qué clase de salvador es? Si él es el salvador, es porque viene a salvar a alguien. ¿Y de qué lo viene a salvar? Del pecado. De la muerte. Gracias, Señor, porque yo no tengo pecado. No soy como ese pecador. Ahora, ¿qué más hacía el fariseo? Ayuno dos veces a la semana. Ayuno dos veces a la semana. ¿Lo ven? ¿Qué más? Doy diezmos de todo lo que gano. Aleluya, gloria al Señor. Doy el diezmo. No como algunos que no dan diezmo, roban al Señor con el diezmo. Yo no. Yo sí soy fiel dando el diezmo. ¿Qué más? Más el publicano. Ah. Ya dijo quiénes son los fariseos. Estaremos metidos nosotros en ese grupo. Ahora, ¿cómo es el pecador? El publicano. Ay Dios Santo. Nos cuesta meternos en el saco de los pecadores. Nos cuesta aceptar nuestra miseria. Nos cuesta saber que somos carne y hueso. Que somos débiles, que somos frágiles. Que el diablo nos lleva al pecado. Pero que Cristo viene a rescatar lo que estaba perdido. Y a darle vida a lo que había muerto. Nos cuesta. Pero ese es el evangelio. Es más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Le daba vergüenza con Dios, siendo creyente, siendo cristiano, siendo hombre de Dios, había pecado. Le daba pena. No levantaba los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho, diciendo. Sino que se golpeaba el pecho, diciendo. Golpeándose el pecho, diciendo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre, no le daba pena a los ojos de Dios, reconocerse pecador y pedirle a Dios perdón. ¿Será que usted y yo estamos metidos en ese grupo? Sigue. Os digo que este descendió a su casa justificado. El pecador fue a su casa justificado. Antes que el otro. Y el fariseo, no. Antes de seguir. Ustedes y yo, ¿a quién admiramos? Dentro de la iglesia, ustedes y yo, admiramos a aquella persona que no tiene pecado. Uy, don Petronilo, es impecable. Don Petronilo, mire, hace cosas buenas. Don Petronilo no tiene pecado. No es como los demás. Ese sí merece estar en la iglesia. Ese sí merece estar en los ojos de Dios. Ese sí merece ir a la misa. Ese sí. Los demás van a la iglesia solamente a darse golpe de pecho. Van a la iglesia y son peores que los demás. Salen de la iglesia y siguen pecando, siguen siendo pecadores. A los ojos de los hombres y del mundo. ¿Saben quién es el importante? El impecable. El fariseo llama la atención. El fariseo impacta. Es un hombre que diezma. El fariseo impacta. Es un hombre que no tiene pecado. No comete adulterio. No roba. No mata. No hace aquello. No hace otro. Oye, qué impactante. Maravilloso. Fantástico. Oh, qué gran persona. A esos fariseos. Ante esos fariseos. Ustedes nos quitamos el sombrero. Y decimos, esos son los mejores. Pero a los ojos de Dios, ese no fue justificado. No fue justificado. Y ustedes y yo, cuando vemos que alguien peca en la iglesia, nos rasgamos la vestidura y decimos, ¡Mírenlo! ¡Pecó! Y eso que la pasa metida en la iglesia. ¡Miren este! Y no le perdonamos. Y lo juzgamos. Y lo señalamos. Y lo mandamos para el infierno. Y no tiene perdón de Dios. Así sea mi madre. Así sea mi padre. Así sea mi hermano. Así sea mi hermana. Así sea mi esposa. O mi esposo. O mi hijo. No lo perdono. No tiene perdón de Dios. Y dice la Biblia. Que para Dios es distinto. Que esa persona pecadora que reconoce su pecado y no es capaz ni de levantar la mirada ante Dios que es puro y santo, siendo él un pecador se siente humillado. Dice la Biblia que ese hombre que el mundo desprecia, pero que él reconoce humildemente que es un pecador y se humilla, a ese Dios lo levanta. Ese va justificado al cielo, aunque el mundo entero lo mande para el infierno. Y aquel fariseo que todo el mundo alababa y que todo el mundo decía, oh, mire lo que hace, que cosas buenas. Ese no va al cielo. No es justificado. No es justificado. ¿Por qué? Por no ser capaz de reconocer su miseria, su pecado y acudir a Dios, diciéndole al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo. Y ahí es entonces, cuando usted y yo recibimos la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos un salvador. ¿De qué nos va a salvar? De la miseria, del pecado, de la muerte. Y ese salvador se llama Cristo Jesús, mi Señor, a quien tengo que buscar con toda mi fuerza. ¿Quién? Yo, pecador. Porque yo, pecador, lo necesito. Los fariseos no necesitan un salvador. Los fariseos no necesitan a Cristo. Cristo perdió el tiempo para ellos. Y con ellos. No son palabras mías. Son palabras de Jesús. Y ahorita se las puedo mostrar. Yo no vine por los justos. O sea, por los fariseos. Yo vine por los pecadores. Porque no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Ahora comprenden, queridos hermanos, por qué en todas las misas, vaya donde quiera, en todas las misas, van a oír a todos los que van a la iglesia a ser como el pecador, no como el fariseo. Usted no se da cuenta que siempre que vamos al templo, como dice la Biblia, vamos al templo, ¿y qué decimos? En toda misa. Yo confieso, mire que no estamos haciendo como el publicano. Gracias, Señor, porque no tengo pecado, porque no soy como aquel. No. Todos tenemos que bajar la cabeza y decir, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, y ante ustedes, hermanos, si quieren agárrenme a piedra, si quieren mátenme, si quieren cuélguenme en un mecate, si quieren pónganme en la silla eléctrica, como usted quiere, pónganme en la, como es la, inyecciones para matarme, hagan lo que quieran. Pero yo confieso ante Dios, todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de misión. ¿Se acuerda que hacía el publicano? Dándese golpe en el pecho. Por mi culpa. No le he hecho la culpa a los demás. Por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Tactan entonces por qué lo hacemos en la iglesia? Porque dice el Señor que el que lo haga de corazón será justificado. Aquel se fue justificado. Y observen que no solamente lo dicen los laicos. ¿Han visto alguna vez al obispo celebrar la misa? El obispo declara públicamente que él es un pecador. ¿Han escuchado al Papa rezar a hacer ofrecer la misa? El Papa dice yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento. El Papa. Sí, el Papa. Porque todos somos pecadores. Allá en Romanos capítulo 3, versículo 23, San Pablo dice todos. Absolutamente todos todos hemos pecado. Pero solo los fariseos dicen que no tienen pecado. Y solo los fariseos, dice Cristo, señalan a los demás cuando pecan. Prohibido señalar, juzgar y condenar al hermano cuando peca. que vio a un hermano en la iglesia pecar, que vio que su esposa pecó, su esposo pecó, su padre, su hermano pecó. La Biblia te prohíbe y me prohíbe juzgarlo y condenarlo. Nos pide aconsejarlo, orientarlo, guiarlo, animarlo, pero no nos pide juzgarlo ni condenarlo. El mundo sí, Dios no. Mire como dice Pablo, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Escucharon? Otra vez. Por cuanto todos pecaron. No dice todo menos usted. Pablo no dice todo menos yo. No, dice Pablo, puesto que todos pecaron. Los fariseos también. Solamente que ellos no reconocen su pecado. Puesto que todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Como a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos redime? Cristo. Pongan cuidado. Siendo justificado. Siendo justificado. Gratuitamente. Gratuitamente. Por su gracia. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo es mi Salvador. Y para que Cristo sea mi Salvador, yo tengo que hacer como Pablo. Primero, reconocer que todos somos pecadores. Y reconocer que Cristo viene a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, todos pecaron, pero todos hemos sido redimidos gratuitamente gracias a Jesucristo. Vean el retrato de Pablo en primera de Timoteo capítulo uno versículo quince. Vean el retrato de Pablo. Pablo viene a decir que todos somos pecadores. que Cristo es nuestro Salvador. Y dice Pablo, lo que usted hermano que me escucha, jamás se atrevería a decir. ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir en público lo que dice Pablo? No. ¿Alguno de ustedes sería capaz de aceptar lo que Pablo aceptó en su vida? No. El mundo de hoy no nos permite vivir la fe, no nos permite ser cristiano de verdad. El mundo de hoy nos invita a ser fariseos hipócritas, raza de víboras, una fiel, digna de ser una fiel, digna de ser recibido por todos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que recibir todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A salvar a quién? Para salvar a los pecadores. ¿A los qué? A los pecadores. A los pecadores. Él es el salvador. ¿De quién? De los pecadores. Y si yo no soy pecador, Cristo no me salva. No hay mi salvador, perdió el tiempo. Pero cuando Cristo, yo sé que Cristo es mi salvador, miren, ¿qué hizo Pablo? Cuando yo sé que Cristo es mi salvador, repitan otra vez. palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando yo sé que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿en qué saco me meto? ¿En el de los fariseos o en el de los pecadores? Vamos a ver, Lupita, por favor, con Lupita, con Lupita, ¿en qué saco me meto? ¿En qué saco se metió Pablo? de los cuales yo soy el primero. Bárbaro, dice Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores y de entre todos los pecadores yo soy el primero, el primer pecador soy yo. Por eso el Papa cuando celebra la misa dice yo el primer pecador soy yo. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento por eso el obispo es el primero en decir yo confieso por eso el cura que preside la misa es el primero ustedes lo siguen pero quien comienza yo confieso el cura porque tiene que reconocerse él en primer lugar como el pecador dice Pablo Cristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero de ellos bárbaro el mundo de hoy nos dice que no debemos aceptar que somos pecadores los pecadores son los demás hay que señalar hundir matar acabar a los pecadores cristo no puede estar en una iglesia de pecadores cristo no puede estar en un grupo de pecadores si mi padre por muy bueno que sea peco tengo que rechazarlo como va a pecar a usted y a mí nos enseñaron que Dios rechazaba al pecador y eso es mentira Dios ama al pecador y lo invita a convertirse y lo invita a corregirse y lo invita a cambiar el mundo de hoy nos invita a aparentar a gritarle a los demás yo pecado no tengo yo no soy pecador aleluya gloria al señor a eso nos enseña el mundo de hoy y porque no tengo pecado no tengo que confesarme para que me confieso si yo pecado no tengo para que que se confiesen los pecadores yo no soy pecador a la gente le da pena confesarse porque le da pena que lo señalen como pecador porque le da vergüenza sentirse pecador porque es una humillación sentirse pecador porque no tiene fe pero cuando uno tiene fe no le da pena confesarse no le da pena que lo señalen como pecador yo soy pecador y Cristo vino a salvar a quien a los pecadores miren Mateo capítulo 9 versículo 10 ya no es San Pablo ahora es el mismo Cristo San Pablo dice Cristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el primer pecador cuando usted y yo podamos decir eso somos verdaderos cristianos reconocemos nuestra miseria nuestro pecado y reconocemos que Cristo es mi salvador entonces soy cristiano de verdad reconozco que él vino a salvar oigan y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores quienes llegaron muchos publicanos y pecadores saben que eran publicanos aquellos que públicamente eran reconocidos como pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús vean esto vean esto el maestro el santo de israel sentado a la mesa con publicanos y pecadores que escándalo si en ese tiempo hubiese existido en internet si hubiesen imaginado ustedes a los fariseos colocando las cámaras y sacando por noticia ese Jesús de Nazaret que dice ser el mesía que dice ser tan puro y tan santo sentado con los publicanos y los pecadores y eso que se dice ser tan santo y tan puro menos mal que no existían los medios de comunicación medio mal que no existía la tecnología en ese tiempo porque si no los medios de comunicación hubiesen puesto a Jesús en ridículo sentado a la mesa como lo ve se llama el hijo de dios el santo y sentado a la mesa con publicanos y pecadores yo no me siento a la mesa con publicanos y pecadores yo me siento a la mesa mi grupito es el grupito más puro y más santo de la iglesia ese no sabe usted que se le preñó a la hija Julano usted no sabe que es un ladrón ese robó la vaca a Petronilo usted no sabe que que no ese de lejitos de lejitos y no solamente eso me considero con la autoridad de agarrar y pasarlo por televisión y decir Petronilo le robó la vaca al vecino y me considero con la autorización de Dios para mandarlo a matar porque se robó la vaca al vecino Jesús se sienta con publicanos y pecadores repítelo lo último que le dio se sentaron se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos los publicanos y los pecadores se sentaron a la mesa con Jesús con Jesús y sus discípulos con Jesús y sus discípulos miren miren quiere que lo mismo que hace Jesús lo hagan también usted y yo que somos sus discípulos que lo que él quiere que así como Jesús se sentó a la mesa con publicanos y los pecadores también los discípulos sigan su ejemplo cuando lo vamos a tomar a quien tratamos con amor aquel que nunca falla cual es la persona que yo más quiero aquel que nunca me ha fallado aquel que nunca ha hablado mal de mí aquel que nunca me ha traicionado aquel que me ha ayudado pero a Petronilo que me ha hecho daño a eso no lo quiero ver ni en pintura mientras más leo mejor yo perdono pero no olvido déjelo allá que se lo lleve el diablo si quiere ese no es el evangelio de Cristo sigue cuando vieron esto los fariseos aparecen los fariseos del que estaba en el templo diciendo gracias señor porque yo pecado no tengo gracias señor porque yo diezmo porque yo ayuno porque yo hago oración gracias porque no soy como esos pecadores pues ahí estaba observando no tenían cámaras pero estaban observando y ahí estaban los fariseos otra vez cuando vieron esto los fariseos lástima que no tenían cámara cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos dijeron a los discípulos porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores que alguien me explique dicen los fariseos que alguien me explique como un cura puede ser amigo de pecadores que alguien me explique como una persona de iglesia puede ser amigo de pecadores que alguien me explique como su maestro come con publicanos y pecadores eso no puede ser ese es el mundo de hoy eso son las redes esa es la tecnología los medios de comunicación de hoy del mundo cuando ven que una persona falla la raya la disponen por todas partes y dicen mire este fallo este peco para que todo el mundo lo rechace y efectivamente todo el mundo lo rechaza para que todo el mundo lo condene y efectivamente todo el mundo lo condena para que todo el mundo se aparte de él y efectivamente todo el mundo se aparte de él pero una buena noticia hay el Dios de los cielos no se aparta del pecador come con publicanos y pecadores el Dios de los cielos le abre las manos el corazón al pecador bárbaro el mundo se la sierra Dios le abre las manos y el corazón recuerda al hijo pródigo como Dios le abrió las manos y cuando lo vio que venía lo abrazó y lo besó venía lleno de caca de cochino quien se atrevería a hacer eso solo Dios y no solamente Dios sino los que creen en Dios y obedecen a Dios hermanos ciertamente el Señor hoy nos dice que ustedes y yo tenemos que ser capaces de comer con publicanos y pecadores ahora recuerdan que en capítulo 15 de San Lucas en el versículo 30 había uno que hacía el papel de fariseo que era el hermano mayor se acuerda que cuando el hermano mayor vio que el papá mató un becerro y que el papá besó al hijo se puso molesto escuchen el versículo 30 pero cuando vino este tu hijo le reclama a Dios el hijo mayor le reclama y le dice pero cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro le reclama y le dice porque si este vagabundo hizo lo que le dio la gana es un pecador porque lo amas y de paso lo recibe y le hace una fiesta ¿qué te pasa papá? ¿estás loco? en la actitud del mundo de hoy ante un pecador distinto al corazón de Dios sigue él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta ¿por qué? porque hace fiesta mire el corazón de Dios y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido Dios no quiere la muerte del pecador este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y es hallado hay que hacer una fiesta vean ustedes el retrato vivo de la que Dios quiere la conversión del ser humano que Dios no anda juzgando ni condenando a nadie sino le brinda la mano para levantarlo este estaba muerto ha vuelto a la vida estaba perdido lo hemos encontrado que nos está diciendo en castellano no juzguemos no condenemos no mandemos a nadie para el infierno busquemos la manera de salvarlo más bien ¿por qué actuar un padre irresponsable? un padre irresponsable como se le ocurre después de haber hecho tal cosa ahora viene a abrazarlo y ahora viene a hacer una fiesta y todo el mundo hubiese votado para que a ese padre lo hubiesen mandado a la cárcel porque porque como se le ocurre amar a tan gran pecador pero volvemos a donde íbamos con Mateo en el capítulo 9 ahora el versículo por ahí 12 ¿qué dice Jesús? al oír esto Jesús les dijo Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico enseñanza del maestro oiganlo si no está en la Biblia no me crean otra vez los sanos no tienen necesidad de médico si usted no tiene pecado no tienen necesidad de Cristo ¿para qué Cristo? perdió Cristo la muerte en la cruz lo perdió los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos sino nosotros los pecadores y pues y aprended ¿qué significa y pues y aprender que todavía que todavía no lo hemos aprendido que hace falta y aprenderlo y después y aprender que el mundo entero escuche lo que Cristo quiere que aprendamos ¿qué quiere que aprendamos? lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Dios quiere misericordia y que misericordia misericordia es una palabra compuesta miseria que viene de miseria miseria y corre de corazón un corazón un corazón que ama al miserable y dice misericordia quiero quiero corazones que amen al miserable que lo levanten estaba perdido ha vuelto la vida estaba perdido estaba muerto ha vuelto la vida estaba perdido lo hemos encontrado corazones que amen al miserable ¿dónde están? hoy no están ni en la iglesia porque ahora en la iglesia que hay fariseos hipócritas jueces que se sientan a juzgar y a condenar al pecador comenzando por los curas y siguiendo por los grupos de apostolados que andan pendientes quien peca para señalarlo y juzgarlo para condenarlo y para ponerlo por las redes sociales rayarlo para que todo mundo lo odie incluso ministros de la iglesia están cayendo en eso que pena misericordia quiero que no sacrificio y escucho lo que viene porque no he venido a llamar a justos oiganlo de nuevo porque no he venido a llamar a justos a los fariseos no he venido a llamarlos a justos no viene a llamarlos sino a pecadores con razón dice pablo yo soy el primer pecador si el vino a salvar a los pecadores yo soy el primero salveme a mi primero no me avergüenzo de ser pecador lucha por no pecar me levanto cuando he pecado esto no quiere decir que entonces vamos a pecar para que Cristo nos salve no vamos a luchar por no pecar pero cuando yo falle cuando yo peque tengo a Cristo mi salvador que me perdona no una vez ni dos veces sino hasta setenta veces siete o sea siempre Dios no se cansa de perdonar usted y yo nos cansamos de pedirle perdón pero Dios no se cansa de perdonar ven queridos hermanos como el evangelio de hoy nos dice que tenemos que para poder recibir la misericordia de Dios aceptarnos pecadores como dice Juan primera de Juan capítulo 1 versículo 8 como lo dice San Juan con que palabras de que manera quiere que se lo explique miremos miremos como dice primera de Juan capítulo 1 versículo 8 si decimos que no tenemos pecado el fariseo que decía gracias Señor porque yo no soy pecador yo no mato yo no robo yo no bailo pegado yo no fumo yo no tomo yo pecado no tengo otra vez si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos a Dios no lo engañamos nos engañamos a nosotros mismos yo no me confieso porque yo pecado no tengo nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ya puede llamarse cristiano pero la verdad no está ahí ahora que tenemos que hacer escuchenlo escuchenlo de la Biblia reina valera aunque le quitaron sabiduría oiganlo si yo digo que no tengo pecado me estoy engañando a mí mismo no solamente reconocer pecadores sino reconocer que todos somos pecadores y no solamente a reconocer que todos somos pecadores a comer en la misma mesa con publicanos y pecadores como lo hacía el maestro con sus discípulos y a reconocer que Dios no es para justos sino para pecadores y a sentir lo que sintió San Pablo que Cristo es mi salvador y si Cristo es mi salvador y viene a salvarme del pecado yo soy el primer pecador ustedes saben como dicen los evangélicos para poder decirle a la gente que no vaya a un cura no vaya a un cura porque el cura es un hombre pecador ahí si descubrieron América dice Pablo todos somos pecadores y dice Pablo yo soy el primer pecador si Pablo es el primero yo soy el segundo pero tenemos que reconocerlo ahora miren a mi me impacta grandemente y ojalá que lo matarla a piedra por eso la tenemos aquí entre las cámaras de televisión eso lo hacen hoy día a través de los medios de comunicación todos los canales de comunicación incluyendo muchos católicos porque es algo cierto ahora que dice Jesús ah no todavía no Jesús todavía no habla ellos le dicen al Señor la ley de Moisés Dios manda a través de Moisés a matar la piedra tú pues que dices tú pues que dices eso lo están haciendo hoy los paganos con los obispos encontramos a un cura haciendo esto la ley dice esto Dios está en contra de eso tú que dices encontramos a un laico era encargado de la renovación carismática estaba haciendo esto la ley dice esto tú Señor obispo que está encargado de representar a Dios en la tierra tú que dices encontramos a Julano de tal Señor cura a ese que le ayuda a usted en la iglesia a ese lo encontramos haciendo esto o aquello tú que dices y ahí está la tentación de los obispos y de los curas meternos en el grupo del mundo lo que diga el mundo lo que diga la gente lo que diga los medios de comunicación lo que el mundo de hoy haga que lo condenen que lo maten yo no me voy a ser cómplices yo no quiero ser cómplices no hay perdón para esta persona mucho lo lamento le doy la bendición y que lo maten si quieren ¿qué dice? hoy Cristo le dice a los obispos ¿cómo tienen que actuar cuando le condenen a alguien en su presencia diciendo la ley de Moisés la ley de Dios manda esto tú eres cómplice ¿o qué? ¿qué dices tú? al Papa hoy Dios le dice ¿qué dices tú? ¿cómo actúas? ¿actúas como los fariseos? ¿cómo tenemos que actuar? tú que dices ojo y el mundo vuelve a ser la misma jugada la que le hicieron a Cristo ¿para qué le preguntaban a Cristo tú que dices? más esto decían tentándole ¿para qué? otra vez más esto decían tentándole para tentarlo así como tentaron a Cristo van a tentar a los obispos van a tentar al Papa van a tentar a los curas para ver cómo actúan ante una persona que ha pecado que lo han encontrado y fragante cuál es la reacción si dice que le perdone es un cómplice acahuete epa eso no se hace está en contra de la ley de Dios ¿cómo va a ser usted cómplice de algo de inmoralidad o algo de algún pecado de alguna persona no sea cómplice hay que matarlo hay que acabarlo hay que destruirlo por los medios de comunicación y hay que mandarlo al infierno ¿qué hace Jesús? para poder acusarle lo iban a acusar es cómplice es cómplice mire 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 lo encontraron en el adulterio y en vez de decir maten la piedra es un cómplice vamos a ver si la va a perdonar vamos a ver si la va a perdonar pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo las cámaras de televisión insisten y agarran y lo agarran por allí agarran por allá y agarran por allá quieren que diga algo a ver para condenarlo para poder juzgarlo y que dice Jesús se incorpora y dice el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella ¿qué le pasó a Jesús? decidió ser cómplice del adulterio ¿qué le pasó a Jesús? decidió ser cómplice de una pecadora si los medios de comunicación hubiesen existido en el tiempo de Jesús a Jesús lo hubiesen rayado por el mundo entero y lo hubiesen sometido a cadena perpetua por haber sido cómplice de un adulterio que lo agarraron a ella con la mano con la mano en la masa y Jesús ahora dice que no hay que condenarla y la ley decía la ley de Dios dada a Moisés que debería estaba pintado las cejas la boca todo pintado y se moría de risa y no aguantó y lo despertó y le dijo mire cómo está parece un payaso está pintado los ojos está pintado los labios no mire cómo está y ríase y el otro se le queda viendo y le dice es que está pintado usted tonto mire sus ojos y se fueron los dos al espejo y los dos estaban pintados y se fueron al cuarto del siguiente y los otros también estaban pintados las mujeres le pidieron permiso a la profesora y vinieron y pintaron a todos los hombres pero resulta que ellos mismos no se podían ver pero si pueden ver el pecado de su mamá de su papá de su hermano de su tío de su compañero y lo señala y lo hace quedar mal y lo pone por las cámaras y lo pone al descubierto del mundo entero y los tuyos el que no tenga pecado que lance la primera piedra y que dice la Biblia y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio todos se fueron porque todos habían pecado y ahora que hace Jesús enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban mujer donde están los que te acusaban ojo la acusaban justamente estaban apegados a la ley de Moisés y la ley de Moisés la había dado Dios y ellos estaban cumpliendo la ley de Dios al pie de la letra pero faltaron a la misericordia y eso dice mujer donde están los que te condenaban ninguno te condenó ninguno te condenó ella dijo ninguno porque ellos también tenían pecado entonces Jesús le dijo vean la misericordia por encima de la ley vean la misericordia por encima de lo que digan los hombres vean la misericordia por encima de todo veanla ni yo te condeno vete y no peques más Jesús se hizo cómplice según el mundo de hoy Jesús es un cómplice si hubiesen existido las redes sociales lo hubiesen rayado por todos lados diciendo aquí ese que se dice ser representante de Dios hijo de Dios siendo un cómplice cuando la ley de Dios dice que a una adultera tenían que matarla y este dice yo no te condeno como se le ocurre a un obispo no condenar semejante acto inmoral cumplir como fariseos hipócritas leyes a quien tenemos que imitar a Cristo misericordioso que según los hombres se hizo cómplice de una mujer que cometía un acto de inmoralidad cometiendo adulterio y la defendió sería capaz usted señor obispo señor cura de defender a una persona que haya pecado cuando las cámaras lo señalan cuando las leyes humanas lo señalan y lo condenan sería capaz echase ese peso encima Cristo se echó el peso encima se arriesgó por eso lo mataron usted no se arriesga a morir por amor y por la misericordia usted no se arriesga porque debe tener el corazón de Cristo y todavía no lo tienes que lo maten no es culpa a todo le lavo las manos no es esa la actud de los ministros de la iglesia en pleno siglo XXI 4 versículo 11 Santiago capítulo 4 versículo 11 nos da una advertencia y debemos tomarla en cuenta porque es palabra de Dios y para quien para los creyentes para ustedes y para mí que dice Santiago 4 11 hermanos no murmuréis los unos de los otros eso no se debe hacer murmurar los unos de los otros y que murmurar lo que hicieron con la mujer adultera la encontraron de verdad pecando pero porque tiene que murmurar de esa persona no murmuren los unos de los otros porque tiene que difamarlo porque porque tiene que los medios de comunicación hacer eco de las cosas malas y porque no hacen eco de las cosas buenas las abejas las abejas agarran lo bueno las moscas agarran la caca como quiere ser como las moscas como las abejas está pendiente de la caca de los demás para agarrarla o eres como la mosca está pendiente de la dulzura de las cosas buenas de los demás que ves que lente te pone que que corazón tienes otra vez hermanos no murmuréis los unos de los otros eso lo hace el mundo eso lo hacen las redes sociales pero eso no lo debe hacer un cristiano el que murmura del hermano y juzga a su hermano el que murmura del hermano y lo juzga debe morir lo encontramos en adulterio la ley dice la ley de moisés dios mismo manda a través de moisés debe morir el que juzga como es el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley escuchen hermano uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quien eres para que juzgues a otro pero tú quien eres para juzgar a otro quitémonos esa mentalidad de jueces seamos capaces de ver con corazón de Dios ama a tu hija que salió preñada ama a tu hijo que hizo una barbaridad ama a tu esposa que te traicionó o a tu esposo que le fue infiel ama al vecino que te hizo daño ama a la vecina que te calumnió ama dale una oportunidad no le juzgue arriba hay un Dios que para abajo mira porque juzgar porque condenar si tú juzgas a tu hermano no eres cumplidor de la ley sino eres su señor y uno solo como es uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quien eres para que juzgues a otro vamos ahora y tú quien eres para juzgar a otro yo no sé queridos hermanos como hacer para que ustedes vean la misericordia de Dios y que ustedes y yo tenemos que practicarla en pleno siglo XXI el mundo de hoy no la quiere practicar el mundo de hoy no quiere esa misericordia de Dios pero ojo hoy domingo hoy es día de la misión domún hoy es día de la misión y que es la misión nada la misión es dar a conocer el evangelio de Cristo y cual es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo es yo no vine por lo justo yo vine por los pecadores porque no son los sanos los que están de médico sino los enfermos igual es el evangelio de Cristo Lucas 15 7 cuál es el evangelio de Cristo no son los sanos los que están de médico sino los enfermos, esa es la misión la misión mía que el Papa me dio como misionero de la misericordia, es gritarle al mundo que está faltando la misericordia, es decirle a los católicos hemos dejado de ser misericordiosos y nos hemos convertido en jueces y solamente el juez es Dios es decirle a los católicos si somos hijos de Dios, Dios es misericordioso y hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos y si ustedes y yo somos hijos de Dios tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso y Pedro que se creía misericordioso le dijo al Señor y si mi hermano peca ¿cuántas veces debo perdonarle? siete veces y Jesús se le quedó mirando y dijo que tan poca misericordia tiene, que tan poco amor tiene, si tu hermano peca no debe perdonarlo siete veces yo te digo que debe perdonarle setenta veces siete ven la misericordia de Dios cuando vamos a llegar ahí el mundo no nos lo permite pero hoy Dios nos llama hoy nos invita, nos exhorta y escuche hoy es el día de la misión de la misión cuando tenemos que decirle al mundo que existe un Dios misericordioso que no te juzga ni te condena que has pecado si ya lo sabemos que cometió el pecado más grande de la vida ya lo sabemos pero que Dios es capaz de perdonarte que Dios no quiere la muerte del pecador sino que quiere que cambie de conducta y viva que Dios quiere que te levante que si puede levantarte que el mundo te condena que el mundo el mundo te juzga el mundo te manda para el infierno pero que Dios te dice hijo yo no vine por lo justo sino por los pecadores y escuche escuche lo que tenemos que gritarle al mundo Lucas 15 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por ese pecador que las redes sociales señalan condenan y el mundo entero rechaza por ese pecador que se arrepiente repítelo os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento le digo a las personas que han pecado y que han sido señaladas y han sido juzgadas no teman los hombres te juzgan los hombres te condenan pero Dios te perdona ante los hombres tú no estás justificado porque los hombres no saben perdonar y no tienen misericordia pero ante Dios ya Dios te perdona si has reconocido tu falla y has buscado la misericordia y el perdón de Dios cuántas personas están sufriendo porque los han rayado porque los han expuesto al escarnio público de manera especial a las redes sociales lo han hundido y han sido despreciados incluso por los mismos ministros de la iglesia hoy el evangelio te dice arrepiéntate conviértete y por ti habrá más alegría en el cielo que por todos aquellos que te juzgaron y te condenaron que dicen no tener pecado habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente subrayen que se arrepiente no dice por un pecador dice pecador que se arrepiente de modo que Dios nos llama hoy al arrepentimiento papá Dios gracias porque sabes que somos pecadores porque conoces nuestro pasado presente y futuro porque sabes de que material estamos hechos carne y hueso débil frágil que como el hijo pródigo ensuciamos nuestros vestidos con caca pero que tu misericordia no se acaba que siempre nos espera con los brazos abiertos para abrazarnos y besarnos y que siempre manda a tus siervos a tus ministros a los sacerdotes a poner un vestido nuevo anillo nuevo y sandalias nuevas gracias por el sacramento de la confesión donde limpia y purifica nuestra alma ayúdanos a dejar esa idea de ser jueces ayúdanos a no hacerle caso al mundo que nos invita a señalar a condenar y a juzgar ayúdanos a escuchar hoy tu palabra y hacer eco de ella para tener misericordia y recordar todos los días que no son los justos los que hicieron que tú vinieras no viniste por los justos sino por los pecadores que no son los sanos los que necesitan de médicos sino los enfermos y a ti Dios de la misericordia que amas al pecador que le brinda una nueva oportunidad para que cambie para que se convierta y viva que no vino a juzgar sino a salvar a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos Amén